La vija o achiote tiene unas flores muy vistosas y el fruto es una cápsula con pinchos que guarda en su interior unas semillas rojas con forma triangular. Tanto los frutos como las semillas, las raíces y las hojas se han utilizado tradicionalmente por culturas como las mayas, por sus propiedades medicinales. Propiedades medicinales del achiote. El achiote tiene vitaminas A, B y C, calcio, hierro y fósforo. En las hojas contiene flavonoides, carotenoides, fibra, proteína vegetal y taninos. La vija macerada en vino se ha utilizado para curar la anemia, ya que se dice aumenta los glóbulos rojos en la sangre. Las semillas hervidas en leche son muy buenas para curar ventosidades, remedio muy usado por nuestros campesinos. Varios vasos de leche hervida con vija y tomada regularmente disuelven los fuertes golpes recibidos en el cuerpo por accidentes, caídas violentas u otras cosas. Gracias. Gracias.